Bueno, vamos a hablar un poquito de la obra que se está comenzando de una pasarela en la zona de Pueyrredón que viene a aliviar una problemática en la zona y que es un proyecto, vale decir, que data del año 2004 así que tenemos una característica de obra pública que ha dormido durante 12 años Es decir, hoy estamos hablando de una realidad como usted decía, ya por el 2004 se comenzó con esta intención por la cuestión de seguridad vial y además también por la situación que se vivía especialmente aquella gente que de Maquena cruza hacia Colonia Pueyrredón o viceversa Sin duda, que es un proyecto que nació a raíz del petitorio de la municipalidad, del interés comunal en general y se ha reactivado hace un par de años atrás gracias al movimiento de unos cuantos vecinos y la gestión municipal hoy podemos decir que se ha concretado el inicio de una obra retrasada ¿Qué dimensiones tiene la obra y cuáles son las características de esta obra? Bueno, la característica es una pasarela peatonal cruza todo el ancho de la ruta con sus banquinas lo cual estamos hablando de unos 13 metros de longitud transversal ¿Qué altura va a tener esta obra? La altura reglamentaria de una carga es 4 metros 50 así que tiene que estar por encima de ese límite yo estimo que tiene que estar en los 5 metros la flecha de altura Julio, bueno, como decíamos recién va a cubrir seguramente una necesidad de hace muchísimo tiempo el tema es saber si la gente comienza una vez que esté la obra a pasar por el lugar Bueno, ahí también vamos a chocar con una característica popular nuestra que es la falta de cultura la falta de estar habituado al uso de una pasarela va a ser la primera pasarela en un sector vial importante que vamos a tener en la zona y quizás en la región ¿Qué tiempo, digamos, si bien ha comenzado ¿Qué tiempo de terminación hay o no hay un tiempo? No, es una obra que depende mucho del factor climático es una obra vial, una construcción a la intemperie pero no más allá de los 8 meses debería estar concluida 8 meses más o menos me está diciendo porque lleva ahora a lo que son las plataformas lo que cruza en sí, lo que es el puente peatonal o el cruce peatonal, ¿ya está hecho o lo tienen que elaborar aquí? No, lo que es aéreo es toda estructura premoldeada o sea que es rápido el montaje Es decir, no va a haber ninguna complicación el tránsito del vehículo, especialmente cuando un vehículo es pesado que traen por ahí camiones de gran porte, ¿no? y altura No, por supuesto, toda carga de gran envergadura que consiste en permisos viales previamente otorgados o vienen a reglamento o pueden variar algunas alternativas de desvíos eso es lo que se maneja Julio, bueno, ¿esto va a consistir en que tienen que poner más cartelería en el lugar? Sin duda que la cartelería existente es la que hay, es la cartelería reglamentaria de velocidad mínima y bueno, el paso restringido velocidad restringida, sí Hoy, por unas cuestiones climáticas ¿cuál es la situación de lo que tiene que ver con la ruta 7 desde lo que concierne al límite que ustedes manejan como peaje? No, no tenemos complicaciones salvo el arroyo Ají que yo digo siempre es la espada de Damocle que tenemos en la zona salvo alguna alteración que tengamos sobre el crecimiento de ese arroyo otra complicación hídrica no hemos tenido ¿Está previsto alguna obra más aquí en la zona? No, no, salvo esto hoy por hoy no se conoce otra sin duda que todos soñamos con una autovía una autopista que sin duda en algún momento va a estar saliendo en los próximos meses ¿Saldrá, digo, porque la lucha que hacen desde lo que es la ciudad de La Bulache la misma cautiva que están ¿pero es posible, digamos una autovía, digo por todo lo que encierra lo que es la producción o la realización de una autovía? Es posible y es viable están todos los márgenes y la disposición de terreno a disposición de lo que se quiera ejecutar para hacer una autovía una autopista hay terreno suficiente y es viable y sin duda que eso lo va a profundizar la demanda popular